Mi querido Paul, necesitamos saber qué es lo que va a pasar, o sea, obviamente no vas a saber el marcador ni nada, pero qué va a pasar con los jugadores del día de hoy. ¿Cómo está esa alineación? ¿Se sabe exactamente ya? No está confirmada, pero la última práctica en el estadio Rodrigo Paz Delgado fue con Domínguez en la portería, que yo creo que a Estevita le deja tranquilo. El día de la portería, tras la ausencia de Castillo, va Angelo Preciado, Félix de la Torre, junto a Incapié, que la rompe en Alemania. Totalmente. Espectacular. Las estadísticas siguen subiendo de Incapié, sobre todo. Aquí la quesa es una mosquita nomás. A ver, ¿en qué tipo juega Incapié? En el Bayern Leven-Cusen. Muy bien, muy bien. El muchacho sabe. Claro. Porque si el Bayern es bueno. Claro. Por la izquierda va Pervis Estupiñán, que ya lo conocemos en el juego. ¿A dónde fue la Pervis Estupiñán? Ahí está. No sé, en la selección. Si va al fútbol, es como los vacunados VIP, no sabe de fútbol y va al estadio. No, mentira. Ya, 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 ya. Qué malo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Váyanme submarino amarillo. En el Villarraba. Es muy importantísimo. ¿Cómo se tiene que comportar el hincha ahora, pues, que está permitido los 50 de los foros? Para que no voten dañando, como normalmente hacemos de los malos hinchas. Sí, Martícito, pero termina la alineación. Termina la alineación. En el medio campo va grueso, está Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, Estrada y Ener Valencia. Esa es la tentativa, la última que trabajó Alfaro. Hay algunas cosas importantes que la gente tiene que saber. Por ejemplo, a pesar de que ya fue registrado con el carnet de vacuna, tiene que volver a ir con la cédula y carnet de vacuna. Ah, bien. Un tema. Ya, tatúese lo mejor del carnet de vacuna. Tatuadito acá, don Sea. Cierto, don. En el estadio, Rodrigo Paz Delgado va a abrir sus puertas, Martín, Cari y Esteban, a las 12 horas. O sea, a las 12 horas la gente puede ir. Desde tempranito. Desde tempranito puede ir. Para que no haya tanto tumulto. Exactamente, con tranquilidad. Ojo, la hinchada. El servicio sanitario, en el entretiempo, no va a ser habilitado. Para que la gente tenga en cuenta. Va a ir a orinar el rato del penal. Exactamente. 45 minutos. Cuando estés revisando el bar, aproveche para ir. En el entretiempo no habrá servicio de bar, no habrá hidratación, bebidas, nada. No puedes llevar uno un agüita, algo. ¿Qué pasa? Que las botellas te las decomisan. Entonces, lo que se sugiere a la gente. Vaya bien hidratado. 12 a 1 de la tarde y viene el almorzadito por el estadio. Y tome las de Morrocha afuera. Afuera las de Morrocha de Poblito y al estadio hacer el aguante de la tricolor. Y el tema de la ubicación de los asientos, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser con el espacio? Por supuesto. ¿El tema de los metros? ¿Cómo va a ser? Hay distanciamiento en los espacios de cada uno. ¿Y sabe qué es lo mejor, Martín? Que ya usted, por ejemplo, Esteban dice, yo tengo trabajo a las 3 y media. Ajá. Llega cuarto para las 4 y Kari está ahí. Usted está ahí y Esteban tiene su espacio ahí. Numerado. No hay ni... No hay perdón. ¿Harían algo, perdón, Paul, la interrupción? ¿Harían algo como para separar un poquito grupos, grupos de gente? Es complicado porque las ventas, las entradas ya están vendidas con sus números, Estebita. O sea, que si es que yo voy con mi familia no me puedo ir a una esquilita. No. Usted ya tiene... Ah, caracas. Usted, su familia, a dos pasitos para acá, diez pasitos para acá y adelante. O sea, eso ya está determinado. Ya fue vendido, ¿no? Ya está. Muy bien. Equipo jovencísimo. ¿Quién será capitán? ¿Quién se cree que se va a ser capitán Eder? Por el más... Eder Valencia, seguro. O Domínguez. Y Lina son los dos. Mira, los capitanes se los distinguen por tres cosas. Porque el grupo los erige por la jerarquía de los años. Claro. Y tres, por el liderazgo dentro de la cancha. Y esos dos los tiene Domínguez y Eder Valencia. Aquí todas esas características se las lleva Esteban Verde Soto. Por viejo, pero... El capitán, sobre todo por viejo. Por la pata de palo.